¡Ayacaca! 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 Con el tiempo que tú tienes que tener dinero, tienes que dejarme un poco de la cama. ¡Jaja! 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 Jaja, no te has sido tu vida que no te has tanto, No te has nada, no te has más, No te has sentido que no te has visto, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!